Yo quiero verte jamás, no quiero verte jamás, no quiero verte jamás. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sin miedo al éxito! ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¡Sí, es tuyo! ¡Gracias! 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 ¡Va, Cholitas! ¡Sin miedo al éxito! ¡Va, Cholitas! ¡Tú eres soltera! ¡Yo soy soltero! ¡Yo, yo, yo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!